Muy buenos días Stephanie, muy buenos días a todos los participantes y bueno de nuevo en estas jornadas de los miércoles del exportador trayendo por ustedes estos temas de requisitos de acceso justamente con nuestro objetivo es que ustedes puedan tener todas las reglas del juego toda esta información a la mano para cuando deseen comenzar algún proyecto de exportación a este o a otro país bien muchas gracias bueno me presento mi nombre es javier silva trabajo en el departamento de gestión de la calidad de promperú es específicamente en el área de regulaciones y requisitos de acceso y como ya les indique en nuestro objetivo es generar metodologías de capacitación generar asistencia técnica particular a aquellas empresas que deseen o consideren enviar sus productos a esos destinos bien el tema como yo le mencionó este fue inicio de requisitos de acceso para alimentos en este caso a eeuu y haremos un breve repaso un taller de cómo llenar estas gestiones que se tramitan vía internet para poder este exportar este mercado bien entonces en pantalla pueden ver lo que es el contenido del día de hoy me falta un punto que es el del taller pero ya ahí lo vamos a tratar básicamente tenemos una hora así que vamos a tratar de ser media hora este que sea teoría y la otra media hora entre comillas práctica yo les voy a explicar por qué no puedo hacer la simulación en vivo con ustedes de acuerdo pero más adelante les voy a explicar por qué no se puede entonces en un primer punto hablaremos sobre las definiciones de regulaciones y requisitos de acceso esta vez lo voy a tratar de paseo básico porque la presentación la van a tener con ustedes simplemente voy a dar una definición un concepto para enmarcarnos en un segundo punto lo haremos sobre las autoridades que que legislan que que ven cumplirse estas regulaciones en ambos países en un tercer punto ya son los requisitos de acceso de forma particular este para poder exportar a este mercado de acuerdo en un cuarto punto hablaremos sobre algunas actividades de capacitación que si me gustaría compartirles ustedes que son talleres que hemos desarrollado para el mercado estos unidos como ustedes saben eso es uno de los tops de los países a los cuales exportamos alimentos entonces es importante seguir capacitando a los exportadores y empresas con potencial exportador ya que estados unidos es un país que continuamente se está actualizando en cuanto a la capacitación que debe llevar el personal exportador de acuerdo entonces bueno comenzamos con la pregunta la pregunta de cajón que son regulaciones que son requisitos de acceso básicamente cuando hablamos de esto estamos hablando netamente y aunque suene un poco aburrido o pesado estamos hablando de leyes de acuerdo estamos hablando del cumplimiento de leyes y como ustedes sabrán cuando se trata del cumplimiento de leyes de normativas no es negociable de acuerdo no puedo una empresa no puede decir quiero cumplir esto más o menos son las reglas del juego y son algo que debo de cumplir hacer leyes como yo le dije son no negociales son obligatorias por parte del usuario exportador dentro del universo de lo que son las exportaciones las regulaciones en el mundo exportador tenemos las medidas no arancelarias de acuerdo los que estamos aquí presentes entendemos y conocemos cuáles son las medidas arancelarias recuerdan estos pagos arancelarios que los exportadores hacen cuando quieren llevar un una mercancía a un destino y que son reducidos o eliminados con los tratados de libre comercio bien a la par que se generan las medidas arancelarias de este pago a la par se hacen las medidas no arancelarias me acuerdo que también algunas son vistas en el marco de los tratados de libre comercio pero las medidas no arancelarias no tienen nada que ver con pagos de acuerdo son adaptaciones que tenemos que hacer a nuestro producto para que pueda ser exportado entonces las medidas no arancelarias que son son medidas de política distintas a los aranceles o de los ordinarios que pueden tener las percusiones económicas bien puede influir bastante en el movimiento todo en la transacción de los bienes porque puede modificar el volumen los precios o ambas de acuerdo entonces dentro de las medidas no arancelarias en el universo de los alimentos tenemos dos que son básicas son muy importantes que son las medidas sanitarias y fitosanitarias o mcf y los obstáculos técnicos de comercio las o tcs bien las mcf vamos a ponerlo de manera más sencilla y aquí ya tienen las definiciones pero yo se las voy a explicar de una manera más didáctica las msf es bueno ambas son leyes reglamentos y prescripciones de cali y prescripciones para por dicho de acuerdo ambas son regulaciones vamos a diferenciarlas en cuanto a a su a su objetivo primario las msf es buscan preservar la vida de quienes de las personas de los animales y la vida vegetal del país a donde está destinado nuestro producto como que la vida vegetal por supuesto si nosotros trasladamos un vegetal que puede ser contaminado con una plaga puede contaminar con su con esta plaga la producción vegetal del otro país entonces las msf esto son todas estas medidas esos reglamentos que buscan preservar la vida de quienes nuevamente de las personas de los animales y de las plantas por otro lado los otc los obstáculos técnicos del comercio también como dije son normas regulaciones etcétera pero busca en particular la calidad del producto de acuerdo porque son procedimientos de evaluación de la conformidad la evaluación de la conformidad es la percepción que tenemos nosotros de un producto y esto es la calidad para una persona un producto puede tener mayor o menor calidad en este caso la calidad no está intrínsecamente relacionada con la vida del usuario final si de repente con su con su salud pero mientras no alcance el límite de matarlo no de quitarle la vida sí con su salud entonces tenemos que ver las msf y las otc es aquí un cuadro para poder definirlas no mejor dicho definirlas no compararlas si estamos hablando de alimentos porque obviamente también existen para otros sectores estamos hablando para alimentos las msf tenemos ejemplos contaminación microbiológica residuos de platicidas medicamentos veterinarios aditivos toxinas y contaminantes como verán todas esas comparten lo mismo mayor cantidad o presencia de estos ejemplos podrían causar por supuesto muerte en animales vegetales en personas animales y vegetales cierto en cambio las medidas otc para el universo de alimentos tenemos algunos pocos ejemplos tenemos por ejemplo la información nutricional esa información que va en mi en mi en mi tabla nutricional obviamente esa información nos afecta realmente en cuanto a la vida nos puede matar una información nutricional errónea probablemente no si nos pueden generar malestar en la salud por ejemplo si yo consumo algo que por prescripción médica no debería haber consumido como altos azúcares alérgenos etcétera no podría irse por ese lado luego tenemos otro ejemplo que son el uso de envases y embalajes que tengan contacto con los alimentos de acuerdo por qué porque podrían transferir propiedades de esos plásticos a los alimentos y obviamente contaminarlo luego tenemos la calidad de los alimentos como tal los estándares de calidad los tamaños calibres colores y demás características que pudiese tener un producto en este caso en este caso un alimento bien entonces continuamos con el segundo punto que cuáles son cuáles son las autoridades competentes en ambos países bien eso también lo vamos a hacer un poco expuesto y sencillo básicamente si estamos refiriéndonos a producción de origen primario es decir eh frutas verduras y granos con una leve transformación con una producción primaria estamos hablando de cenaza cenaza no es autoridad eh nacional que tiene autoridad oficial en materia de sanidad agraria calidad de insumos producción orgánica e inocuidad agroalimentaria entonces si mi producto Javier me interesa a mí exportar productos agrandes me interesa a mí exportar este productos sin sin con una transformación primaria que es muy leve digamos descascarillado descascarillado lavado secado deshidratado una producción que no altere eh tanto el producto como tal sino más bien que le dé una una limpieza un orden estamos hablando de cenaza ¿de acuerdo? también para productos congelados ojo que la congelación es un proceso también pero no es un proceso que cambie las características del producto como tal ¿de acuerdo? estamos hablando de que no no afecta tanto sus particularidades organolépticas ¿de acuerdo? cuando hablamos de frutas congeladas por ejemplo obviamente entonces tenemos que cenaza nuestra autoridad si acaso estamos hablando de un producto con una transformación con un valor agregado un una mezcla de muchos ingredientes eh con azúcares no sé con proteínas con con aditivos ¿ustedes me entienden? estamos hablando de que nuestra autoridad la competente para ese caso sería digesa ojo 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 aquí que sería para eh competencia local ¿de acuerdo? bueno estamos en el Perú pero alguna particularidad de Estados Unidos es que no te requiere algún documento eh que expida digesa en el Perú para la exportación no de forma obligatoria ojo que hagamos una una mención importante lo que te pida regulatoriamente el país está bien y eso es lo que debemos cumplir pero el cliente también te puede pedir sus requisitos si el cliente desea que tenga tu producto un un certificado oficial de exportación emitido por tu autoridad local y en este caso te compete digesa al cliente lo que pida ¿de acuerdo? eh regulatoriamente el 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 país no no te lo vas no te lo vas a solicitar pero eh si el cliente lo pide pues digesa lo puedes pedir y para esto tiene que ver algunos procesos tienes que hacer alguna documentación en la mente neónica de comercio exterior mandar tus productos a analizar enviar a juntar a este exámenes fisioquímicos de producto microbiológicos etcétera para que digesa puede evaluarte y tramitar con y tramitar para ti lo que es el el certificado oficial de exportación que nuevamente no es obligatorio pero podría darse la situación de que te los de que te los pidan por una primera vez digamos sea dado ¿de acuerdo? entonces para eso debemos tener en cuenta que para que digesa tramite o te emita mejor dicho tú tramitas ellos emiten para que ellos emitan el certificado oficial de exportación tu producto debe tener prerequisitos un prerequisito básico es tener registro sanitario ¿de acuerdo? eso de cajón todos los productos que son comercializados en el Perú deberían tener un registro sanitario ¿de acuerdo? aparte digesa también te solicita otro prerequisito haber llevado la validación del plan HACCP ese es un cuello de botella para muchos exportadores y un desafío también para a nivel local e internacional para la salida de nuestros productos así que hay que tener previsión de eso que no es lo mismo que pasó en la certificación HACCP y no existe homologación ¿de acuerdo? digesa no va a tomar tu HACCP privado y va a decir ya me vale ese no ellos digesa tienen la potestad de evaluarte según sus propios criterios si tienes implementado en tu planta el HACCP ¿de acuerdo? esa es pregunta de toda presentación así que si de repente la colocan en el chat podemos profundizar más adelante luego tenemos Estados Unidos simplemente hablemos de sus pares el par de SENASA vendría a ser el AFIS de Estados Unidos que es el servicio de inspección sanitaria de animales y plantas muy bien entonces esa es la autoridad que va a regular el cumplimiento de ciertas condiciones para nuestra exportación de plantas vegetales y tenemos la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos que es la FDA bien esta es por excelencia la autoridad que ante la cual mayores gestiones vamos a tener que hacer y mayores regulaciones ha levantado para el ingreso de los productos en ese caso alimentos de Estados Unidos bien pertenece al departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos es una institución bastante bastante prolija en cuanto a la información que comparte de tal manera que transparenta bastante todo lo que requiere es responsable del bienestar y la protección de la salud pública es por eso que es la digamos que es como la digesa y la digemid fusionadas en Estados Unidos la digesa ve alimentos, digemid ve medicamentos aquí es lo mismo ¿no? entonces pero fusionado entonces también tiene ingerencia en productos biológicos, dispositivos médicos, no nos compete, cosméticos, productos radioactivos y suministro de alimentos a toda la nación de Estados Unidos bien eso si nos compete perfecto entonces en un tercer punto vamos a hablar sobre los requisitos para exportar ah perdón aquí me he equivocado en el slide como es la última que había actualizado bueno ya luego les comparto este el título arreglado hace unos días nada más hice para naquinoa en granos andinos para me parece para ya no me olvidé para que para Purimank me parece bien entonces este tenemos requisitos generales obligatorios no se preocupen por esta por este subíndice porque vamos a tratar cada uno de esos puntos ¿de acuerdo? básicamente tenemos que mencionar los requisitos no obligatorios también que son las normas privadas no nos detengamos mucho aquí simplemente les digo que todos esos sellos que obviamente le dan un valor agregado a nuestro producto nos diferencian en nuestras competencias todos esos sellos son voluntarios ¿de acuerdo? Javier necesito global gapa exportar Javier necesito HACCP, kosher, fair trade, comercio justo, orgánico, gluten free no no necesitas certificaciones para exportar si acaso no es lo que has ofrecido obviamente el cliente es lo que pide si tú le has ofrecido que tienes alguna de esas certificaciones pues debes de tenerlo pero regulatoriamente hablando el país de Estados Unidos no te va a detener un producto si es que no tienes esas certificaciones ¿de acuerdo? si te puede caer tu demanda si mentiste pues ¿no? en tu cotización, en tus fichas técnicas y todo esto pero eso es otra cosa eso es una demanda de importadora o un no pago eso es una gestión entre el importador y el exportador que eres tú bien, eso es otra cosa pero digamos que son voluntarios requisitos fitosanitarios debemos entender algo aquí no todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse a cualquier vecino porque así lo quiero yo bien, todo esto que puede conllevar consigo una plaga cuarentenaria que afecte la producción vegetal de un país destino tiene que pasar por estudios ¿de acuerdo? tiene que pasar por estudios, pruebas para ver qué procedimiento o qué características debe tener la producción, cosecha, en fin de este producto para poder llegar a destino sin la posibilidad de que pueda transportar consigo plagas ¿de acuerdo? esto cuando ya se tiene el estudio se le llama protocolo fitosanitario el protocolo fitosanitario básicamente son las reglas de lo que debe cumplir mi producto para poder ingresar a este destino imagínense esta situación hoy por hoy no podemos exportar agua y manto fresco a Estados Unidos ¿de acuerdo? el estudio de este protocolo fitosanitario lleva años siendo empujado principalmente bueno iniciado por el sector privado que desea colocar ese producto allá porque si existe demanda pero también empujado por nuestra autoridad sanitaria que es NASA que es la autoridad encargada de negociar con su par en Estados Unidos cuáles son los protocolos necesarios para que ese producto pueda ingresar solamente decirles que el protocolo fitosanitario de la falta demoró 6 años y este de agua y manto está demorando un poco más me parece no tengo ahorita las fechas a la mano pero he escuchado esa iniciativa hace 8 años entonces ya va demorando un poco más ¿nos resta mercado? por supuesto que sí otros países como Colombia que también producen agua y manto y a ellos le llaman uchubas o ubinas creo que le llaman uchubas ubinas ellos exportan a Estados Unidos libremente ¿no? si somos, no somos competencia en Estados Unidos con Colombia pero en Reino Unido por ejemplo ¿no? y otros y bueno y países de la Unión Europea Reino Unido no si somos competencia con Colombia en contra de ese producto a Estados Unidos podemos exportar agua y manto deshidratado pero no es lo mismo no es lo mismo porque hay un sector que demanda el agua y manto fresco entonces en eso estamos estamos bueno y como país estamos en esa lucha ¿no? otro protocolo fitosanitario es el cumplimiento de la NIMF 15 ¿qué es la NIMF 15? Estados Unidos como Perú como otros destinos tienen implementado la NIMF 15 que es básicamente una una revolución para los emalajes de madera utilizados en la exportación en esa pantalla simplemente es una web donde podemos comprobar que productos pueden ser exportados a Estados Unidos en este caso en la quinoa y diferentes variedades aquí por ejemplo tenemos la web de Senasa que es la la web principal en donde nosotros podemos acceder y este y verificar qué producto el día de hoy puede ser exportado a estos países cuando tú buscas si mi producto fresco obviamente puede exportarse a tal destino te van a salir tres resultados que te salga la información que no te salga el país si no te sale el país o no que te salga la información quiere decir que se ingresa que no te sale la opción de buscar el país quiere decir que no hay protocolo fitosanitario actualmente si te sale el país y buscas información y te sale con letras rojas quiere decir que el producto si ingresó anteriormente digamos hace un año hace algunos meses que se yo si ha ingresado anteriormente pero en ese preciso momento hay un problema se han detenido embarques consecutivos de ese producto con ese origen y el país se está tomando sus libertades de momentáneamente de impedir que ese producto ingrese ¿de acuerdo? y para impedir que sigan llegando contenedores pues se pone con letras rojas para que te comuniques con ellos y atiendas un poco mejor la situación ¿de acuerdo? bien eso es lo que les decía de envases y embalaje de maderas en nuestra exportación normalmente utilizamos esos embalajes perdón como son las parihuelas de los palets para poder apilar nuestro cargamento ¿bien? esto este material es un material que antes tuvo vida es de origen natural es madera tiene una superficie rugosa y las superficies rugosas en combinaciones con la humedad y otros factores como el ambiente podrían conllevar la aparición de plagas virus, bacterias, etc. microorganismos ¿de acuerdo? que podrían contaminar el producto como tal estamos hablando de una carga de productos frescos imagínense apilamos este apilamos cajas de cartón cajas de madera podría fácilmente contaminar nuestro producto es por eso que estos materiales deben ser tratados de tal manera que ya no puedan conllevar lo que son este la posibilidad de transportar plagas ¿cómo es tratado una madera para que no tenga esa posibilidad? básicamente en el Perú existe una sola solución que es el tratamiento térmico el tratamiento térmico básicamente que ponen en una sala en una estufa gigantesca todos esos materiales y los calientan a cierta temperatura y ya le matan cualquier posibilidad de conllevar este microorganismos una vez aplicado este tratamiento se le coloca un sello que es el que ven en pantalla ¿de acuerdo? ahí ven el isotipo del país que es Perú PE el código 03 en este caso vendría a ser la planta de tratamiento que le aplicó ese tratamiento que obviamente es una planta autorizada por CENASA abajo en letras azules van a poder encontrar un link donde donde comparto las plantas autorizadas en este momento por CENASA para aplicarse el tratamiento y HTS heat treat que es básicamente tratado por calor en inglés ¿de acuerdo? y el sello de CENASA para certificar esto entonces si tu destino no encuentra este sello en tus palets no hay manera de certificar que ha sido tratado y podrían detener todo tu cargamento solamente por utilizar palets de segunda mano palets tratados no tratados tenemos los conocidos famosos LMR ¿qué son LMR? entendamos esto vamos a hablar de las cosas sencillas en la producción vegetal convencional hagamos una separación del orgánico en lo convencional utilizamos para combatir las plagas utilizamos plaguicidas herbicidas fungicidas etcétera que tienen la función de eliminar las plagas que van a deteriorar nuestros campos ¿de acuerdo? su uso está permitido ¿de acuerdo? hay estudios que garantizan que una cierta aplicación por una cantidad de tiempo sumado a las condiciones ambientales van a repercutir en que a la larga estos químicos van a eliminarse en el ambiente y al producto final va a llegar con un residuo tan pequeño que no le va a causar daño al humano ¿de acuerdo? ¿qué pasa si yo apliqué mal este plagicida? ¿qué pasa si yo coseché antes? ¿qué pasa si eso se suma? el producto va a llegar o utilizo un plagicida no permitido imaginen esas condiciones se suman va a llegar al consumidor final un producto que supera los límites máximos de residuos de plagicidas ¿qué son los límites máximos de residuos de plagicidas? los LMR es la concentración máxima de residuos de un plagicida cuyo uso es regulado por la autoridad sanitaria del país importador cada país incluido nosotros tenemos una lista de LMR que está permitido ¿de acuerdo? un residuo máximo que va a aparecer en mi producto si yo sobrepaso ese residuo máximo no hay manera en la que yo pueda salvar mi exportación si el país destino identifica esta situación tu producto va a ser incinerado destruido te van a cobrar a ti o en el mejor de los casos lo puedes recuperar y vender en otro lado pero lo más común es que te lo incineren ¿de acuerdo? entonces tenemos esa situación debemos cumplir con los LMR por supuesto que sí les hago solamente un ejemplo de cajón en los estudios anuales que nosotros tenemos hemos identificado algo que siempre se repite del 100% de rechazos de del 100% de los rechazos de exportaciones de alimentos a Estados Unidos no el 100% de todas las exportaciones estoy hablando de rechazos ¿de acuerdo? si las exportaciones son 100 los rechazos serán 10% o algo así pero del universo de ese 10% un tercio se debe a incumplimiento de LMR ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasó? se pueden dar muchísimos factores puede ser que la chacra del vecino utilizó plaguicidas no permitidos el viento trasladó esos 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 contaminantes a mi campo lo contaminó y y eso no es perjudicado ¿podría darse? por supuesto que sí o que se hayan sumado los otros factores que les dije que hubo una mala aplicación no usó un plaguicida no permitido se cosechó antes de tiempo los factores climáticos etcétera se puede haber dado entonces tenemos ese percance aquí tienen ustedes información sobre los LMR sobre los límites máximos de contaminantes que en este caso estamos hablando de cambio plomo arsénico y demás y pasamos si estamos con tiempo pasamos a lo que son las gestiones con la FDA muy bien básicamente las gestiones con la FDA responden a ciertas normativas regulaciones que han ido se han ido generando en los últimos años vamos a hacer un resumen tenemos la primera que es la ley contra el bioterrorismo que es la que vamos a abarcar el día de hoy la ley contra el bioterrorismo suena así fuerte porque nació nació en respuesta a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 muy bien ya ha pasado unos años más de 20 años desde ese suceso en el que las torres gemelas fueron ustedes saben atacadas y después de muchos análisis y pruebas y demás estudios el congreso de Estados Unidos determinó que el siguiente ataque masivo terrorista iba a ser a través de los alimentos esto sustentado con pruebas que en su momento se mostraron ¿de acuerdo? a las bases de la alcaea y todo esto entonces se tomarán las previsiones las precauciones de vigilar mejor la cadena alimentaria y de importación en Estados Unidos entre ellas lo que nos afecta es lo siguiente tenemos dos medidas que debemos de cumplir primera medida toda instalación de alimentos con destino de Estados Unidos debe estar registrado ante el FDA ¿me bien? este registro no es un certificado no es un permiso es un código es como el DNI yo tengo que llevar y sacar el DNI de mi planta eso es lo que tengo que hacer ¿para qué? para poder identificarlo para que el FDA sepa de dónde viene tal producto a ver su DNI a ver su código perfecto entonces ya sé que viene de Perú bla 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 primero Javier ¿qué es una instalación de alimentos? una instalación de alimentos es un todo lugar físico en donde se procese manufacture más etiquete o manipule el producto por última vez antes de ser exportado ¿bien? ojo ojo no puede ser una residencia si yo tengo mi pequeña plantita o yo reempaco en mi casa porque tengo una casa grandota y este tengo adapté mi segundo piso para poner mi planta piloto ojo que esa no puede ser una instalación de alimentos debe ser diferente a una residencia ¿bien? aclaro ese punto y lo segundo es que por cada exportación que yo realice debo de gestionar una notificación previa o también llamado prior notice ¿qué es una notificación previa? es un aviso que le hacemos a la FDA y a la aduana de Estados Unidos avisando de que en tantos días o en tantas horas va a llegar mi producto está llegando mi producto tiene esas características tiene esos tamaños pesos tiene estos este yo soy el exportador ese es mi importador ese es mi cliente tiene mucha información que es muy sencilla de colocar pero hay que aprender y hay que saber cómo hacerlo y a través de qué de qué plataforma y consigno también información logística el BL Master o el Airway Build que es el BL Master si es por vía marítima Airway Build si es vía aérea ¿no? tengo que consignar la hora y día de llegada etcétera y en Estados Unidos van a definir si acaso tu producto es susceptible a ser revisado ojo que eso no es una garantía podrías estar enviando el producto más inocuo y con la posibilidad más remota de que tu producto sea contaminado pero aún así por ser una primera exportación te lo pueden revisar no hay una ciencia para saber o mejor dicho no está escrito en papel para saber cuáles son los criterios reales del FDA para revisarte tu tu contenedor ojo que ni el del cien por ciento de contenedores que llegan en un día ni el seis por ciento es revisado entonces puede darse que mucha que mucha este muchos contenedores estén entrando en Estados Unidos sin una revisión que eso no les dé la confianza de poder errar muy bien este porque también existe en Estados Unidos lo que es el los recalls existe otra etapa otra etapa en una exportación en la que en la que un producto es investigado o monitoreado ya en el supermercado si en el supermercado encuentran que el producto no está bien su etiqueta o no está expresado de forma correcta te lo pueden solicitar a la empresa importadora esa vez el cliente que lo recupere ya no llegará pues a Perú nuevamente pero de repente tengas que correr con algún gasto reetiquetado en Estados Unidos es una es una práctica no es tan barata como aquí ¿de acuerdo? o reembasado si amerita es complejo entonces existen para cumplir estas dos medidas que les acabo de comentar existen tres pasos creación de la cuenta registro de instalaciones y una guía para realizar notificaciones previas el día de hoy vamos a hablar de las primeras dos porque para la tercera ya es más sensible ¿de acuerdo? pero hoy día vamos a hablar de las primeras dos vamos a hacer una no puedo llamarle simulación como tal me hubiera encantado hacer una simulación verdadera de un registro de instalaciones pero lamentablemente no, no lamentablemente pero para que el sistema te permita avanzar cuando tú consignas información debe ser información verídica ¿de acuerdo? yo no puedo escribir un dato erróneo a propósito y el FDA me va a dejar me va a permitir saltar de una fase a otra para yo mostrárselas no puedo y como es información de una empresa a la que tengo que consignar no puedo mostrárselas tampoco ¿no? por el respeto a la información y todo esto para cuidar la información sin autorización previa no puedo mostrar la información de una empresa por lo menos que sea información muy básica como digamos direcciones y teléfonos no puedo ¿bien? entonces lo que yo les voy a mostrar es una creación de cuenta que hice recién ayer así que las pantallas son actuales y cuando hablemos de registro y selecciones de alimentos les voy a mostrar un video que hicimos hace algunos años ¿de acuerdo? este video lamentablemente no lo puedo reproducir con audio pero lo voy a tener que narrar yo y les voy a ir comentando que se debe registrar en cada una de esas etapas voy a poner pausa me voy a guiar de mi propia experiencia y conocimiento ¿bien? de hecho yo hice yo ayudé con los guiones para esos videos que más adelante vamos a mostrar entonces tenemos esto si estamos bien con el tiempo otra ley de los Estados Unidos bastante fuerte es la ley FISMA ¿bien? la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos de Estados Unidos es una ley FISMA en el 2011 pero que entró en vigencia en el 2016 ya hace unos años nada más y este y trae consigo una actualización completa en todo el marco regulatorio alimentario de Estados Unidos es más adoptó la normativa de la ley contra el meteorismo y también la ha incluido ¿de acuerdo? ahora la ha absorbido ¿y qué nos pide? como les dije toda la cadena alimentaria agroalimentaria de los Estados Unidos será vigilada por la ley FISMA esta cadena alimentaria que tiene desde la producción primaria elaboró en un principio siete normas o siete reglamentos hoy por hoy creo que son ocho ya salió uno nuevo pero es cuando salieron eran siete y cada uno de estos reglamentos aplica cada uno en las etapas de la cadena agroexportadora ¿bien? tenemos la norma final tenemos entre las normas finales tenemos la ley de frescos que bueno en pantalla ven el nombre largo pero el nombre corto es la ley de frescos que aplica a producción primaria y tiene que ver con la calidad microbiológica del agua que se aplica las animales salvajes y domésticos que hacen aparición en los campos como siempre hemos ido a una chacra nosotros y hemos visto que está por ahí el perrito andando por los perritos guardianes andando por la chacra libremente eso se debe limitar impedir ¿de acuerdo? a veces es muy complicado impedir que animales salvajes lleguen a nuestros campos pero a los domésticos por supuesto puede hacerle delimitaciones ¿no? si son si son animales de guardianía se debería poner un cerco entre el borde exterior y los campos para que la guardianía en este caso los perros solamente vayan por los los el cerco exterior ¿si me entienden? entonces capacitación en el uso de capacitación de los trabajadores en temas de salud de higiene uso de cierco de copos y fertilizantes el FA no inventó nada el FA lo que hizo es ordenar todo lo que ya iba pidiendo pero ahora se lo ha puesto más ordenado para el usuario los controles preventivos para alimentos de consumo humano son una evolución del HACCP recordarán que el HACCP son los puntos críticos de control ¿no es cierto? que nacieron en la NASA para los viajes espaciales ¿de acuerdo? luego se trasladó a la a la producción de alimentos como medida de inocuidad pero hoy por hoy para los Estados Unidos ya no es suficiente hay una evolución del HACCP que se llama controles preventivos para alimentos de consumo humano que básicamente eleva ciertos peligros que antes no eran considerados le da mayor control a la cadena de suministros que son los proveedores y actualiza ciertas prácticas de buenas manufacturas de buenas manufacturas que no son las BPMs tradicionales que nosotros conocemos son las BPMs pero de Estados Unidos ¿de acuerdo? luego tenemos en las 3, 4 y 7 3, 4, 5, 6 y 7 tenemos igual controles preventivos pero para consumo animal proveedores verificación de proveedores extranjeros esta norma le aplica al importador pero el importador pues no es una planta que vaya a procesar productos es un cliente un importador entonces el importador te va a trasladar todo lo que le pide el FEA a ti es importante conocer esa norma porque todo lo que le va a pedir el FEA al importador a tu cliente te lo va a trasladar a ti entonces tienes que también tener conocimiento de esa norma transporte higiénico e inocuo pero en Estados Unidos por suerte acreditación de terceros es una norma que no aplica tampoco el exportador aplica en los organismos de terceros voluntarios que se acoplan a las a las condiciones del FEA para para tener la autorización del FEA para visitar auditar tus instalaciones ¿no? con uso de terceros digamos de repente tu importador contrata a una o una acreditadora nacional para que te inspeccione eso podría hacerlo y no es el FEA pero es una autoridad acreditada por el FEA para hacerlo y tienes que abrirle las puertas ¿bien? la séptima estrategias de mitigación centradas en la protección de alimentos contra la alteración intencional todas las anteriores buscan buscan impedir o limitar la contaminación de un alimento de forma involuntaria accidental ¿de acuerdo? pero la séptima busca impedir la contaminación voluntaria ahora Javier me digas ¿quién va a contaminar un producto de forma intencional? existen muchas personas que pueden contaminar un producto de forma intencional puede ser la competencia que te hace un sabotaje puede ser un 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 este un colaborador que está molesto con la empresa y quiere causar y hace un sabotaje de propósito quiere causarle pérdidas monetarias y adrede contamina un producto para que esta empresa tenga problemas legales y se puede dar entonces ¿qué nos exige esa normativa? identificar cada proceso sensible y al menos proponer estrategias para impedir que esa contaminación pueda darse tú no puedes garantizarlo la ley FISMA no te pide que garantices todo no puedes garantizar todo pero quiere que tú al menos tomes las precauciones para buscar esto ¿de acuerdo? si tienes un problema más adelante que puede darse tú colocarás tu plan de defensa alimentaria que es respuesta a esas estrategias y dirás yo en esa etapa en todas mis etapas identificadas puse estrategias fallaron pero yo las puse ¿de acuerdo? eso es tu defensa legal entonces tenemos la ley de etiquetado no vamos a quedarnos mucho más tiempo aquí ahí hay este porque ya no está el tiempo hay este en el link de en nuestro canal de YouTube de PromPerú hay talleres de 2-3 horas sobre full etiquetado por Estados Unidos búsquenlos es bastante interesante y no vamos a detenerlos aquí etiquetado obligatorio sí bueno ya nos dan el tiempo quisiera compartirles de una vez la pantalla de lo que es la registra de instalaciones que es obviamente han leído en el en el en el nombre del título de taller y seguramente eso también los ha traído el día de hoy porque eso también lo pueden encontrar en YouTube para finalizar la presentación la parte teórica tenemos los requisitos de acceso a mercados en la web les invito a visitarla tenemos la web de Plaguecías LMR el link en pantalla básicamente es una una ayuda que de PromPerú para poder llevar hacia ustedes los LMR de distintos mercados hemos tenido distintas actividades este año todos estos flyers que van a ver son de este año hemos tenido un taller de etiquetario rotulado para el sector pisco ¿no? con en colaboración con ADEX hemos tenido cursos de control preventivos una particularidad de las normas de los reglamentos fismas que hace hace un instante les compartí es que muchos de ellos exigen que al menos haya una persona por empresa que haya llevado cursos cursos de 20 horas cursos de 8 horas esos cursos cuestan en el mercado pero PromPerú nos dicta de forma gratuita entonces tenemos cursos para procesados que duran 20 horas cursos para frescos que duran 8 horas obviamente o mejor dicho lamentablemente esos cursos no son tan abiertos porque el perfil del participante es bastante técnico son las personas que implementan sistemas de inocuidad y calidad en sus plantas en sus campos ¿de acuerdo? entonces de repente un estudiante que todavía no está haciendo prácticas tiene interés de llevar el curso me escribe pero lamentablemente si no representas una empresa y no tienes estas funciones en esta empresa pues lamentablemente no aplicarías pero más adelante de repente de repente si Javier estoy de practicante y le he pasado la voz a los a los a los a los supervisores a los jefes y y me han asignado para participar perfecto y no no hay ningún problema pero de momento no es un curso libre porque tiene límites de su participación ¿de acuerdo? el curso de de 20 horas máximo podemos ser 30 personas en el otro también entonces es un poquito complicado la situación ahora tenemos otros cursos que son más libres tenemos entrenamientos y inspecciones de la FDA ese también hace poco el 10 de agosto nada más hace hace un par de semanas básicamente este hemos tenido hace más atrás planes de defensa alimentaria cumpliendo la ley firma de los Estados Unidos todos esos flyers son de ahora nada más entonces verán que somos bastante activos en el tema del cumplimiento de esas normativas y la difusión de esas normas si están viendo lo que yo es un Excel que yo comparto a las empresas cuando ellos me dicen Javier quiero registrar mi instalación de alimentos crear mi cuenta y yo digo perfecto nosotros lo hacemos por ustedes no hay problema entonces les pido esta información que yo tengo que tener toda a la mano el día que yo haga el registro porque si una información me falta no puedo avanzar y si no puedo avanzar hemos perdido tiempo es por eso que antes lo hacíamos con citas particulares la empresa me llamaba un día y me decía Javier voy ese día en la oficina y nosotros de acuerdo venían y no tenían información a la mano entonces se hacía una cita de dos horas sin ningún producto final porque la empresa no tenía una información a la mano entonces antes lo resolvíamos de esa manera pero con el tiempo no somos más más prácticos en ese sentido y simplemente yo requiero esta información compártenla si acaso necesitan una videollamada para ver el paso y paso también se puede presionar no hay ningún problema pero en principio necesitamos esta información yo he tapado está en negro porque ese es el Excel que me ha mandado una empresa las empresas me comparten esto y yo lo hago ¿cuánto me demora? vamos a ver cuánto demora porque ahora voy a compartir el pantallazo de esto vamos a hacerlo lo más grande posible entonces yo voy a compartir esto es una simulación ¿de acuerdo? eso es lo que debía haber hecho delante de ustedes pero en una sala que no es grabada puedo hacerlo pero como esta presentación es grabada y se podrían ver la información personal de una empresa no puedo hacerlo ¿de acuerdo? me perdonarán pero así son las cosas entonces tenemos aquí primer paso son ocho pasos me parece el primer paso es entrar ese link ese link es la página donde ustedes van a crear una cuenta el primer paso para todo es crear una cuenta la creación de una cuenta del FDA es tan sencillo como crearse un correo electrónico hoy en día o una página de Facebook o de Instagram una cosa así es muy sencillo son pasos básicos ¿de acuerdo? entonces tenemos que es entrar a ese link ¿bien? nos vamos a ver este pantallazo esta imagen y nosotros le vamos a dar click a crear nueva cuenta no sé si se ve mi puntero me imagino que sí pero le vamos a dar click a crear nueva cuenta eso nos va a llevar a esta página aquí tenemos que dar check a ciertas características que nos va a dar como opción este el FDA esto va a quedar por defecto que ya está en no ¿de acuerdo? lo vamos a dejar en no luego abajo nos van a dar algunas opciones hay muchas opciones para nosotros poder registrar una cuenta pero vamos a elegir dos en particular Food Facility Registration que es lo que queremos hacer a futuro que es registrar una instalación de alimentos y Prior Notice Systems que es para que nosotros podamos crear las notificaciones previas le damos check a esas dos opciones a esas dos casillas y ponemos continuar ¿o bien? paso tres vamos a llenar llenar información sígueme a ver First Name es tu nombre basta un nombre ¿de acuerdo? Middle Name es opcional es como en Estados Unidos se utiliza mucho eso ¿no? es opcional Last Name es apellido puesto es el puesto de trabajo el nombre de la empresa Company Name la web de la empresa es opcional tú podrías ponerla podrías que no el teléfono de la empresa yo sugeriría que pongan teléfonos fijos pero hoy por hoy no todas las empresas tienen teléfonos fijos ¿de acuerdo? así que si hay un truco para poner celulares aquí por ejemplo en el ejemplo les comparto ¿no? para poner celulares debo desagregarlo colocar primero el 51 que es nuestro código los dos primeros dígitos un número celular tiene nueve dígitos los dos primeros dígitos en la siguiente casilla y el resto los siete restantes a continuación ¿no? porque nos dan como verán cuatro casillas extensión debe ser el anexo pero estamos poniendo un celular entonces esto tiene anexo aquí lo dejamos vacío entonces aquí ponemos country 51 área los dos primeros dígitos teléfono los siguientes siete eso ya hace un celular y te van a llamar a ese número fax es voluntario opcional ya hoy en día pues es difícil que una empresa tenga fax email ojo que estamos colocando los datos de contacto principal pero no necesariamente y eso se confunde muchos no necesariamente es el el dueño de la empresa yo sugeriría que si el dueño de la empresa no está al día con las gestiones que tenga que hacer con el FDA que pongas tus propios datos si tú eres el jefe de exportaciones eres el jefe de calidad etcétera pongas sus propios datos ¿de acuerdo? tanto tus datos de contacto como como tus correos porque de repente el el digamos el 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 gerente general no está al día con estas gestiones ¿de acuerdo? y más se va a aturdir y mejor este liberarlo a esa presión tenemos el paso 4 que es el siguiente cuadro que debemos llenar donde yo debo de colocar una contraseña una contraseña una vez y una contraseña dos veces para garantizar antes era una contraseña de 8 a 32 caracteres ahora ha subido de 15 a 32 caracteres mínimos 15 caracteres mínimos ¿de acuerdo? entonces debo de utilizar yo ¿qué cosa? letras mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales como ya saben dólar slash porcentaje esos caracteres especiales ¿de acuerdo? entonces yo pongo un ejemplo que esta contraseña puse Javier Silva ya tiene mayúsculas y minúsculas ¿cierto? se ve ya tiene mayúsculas y minúsculas puse dos asteriscos ¿cómo se le llaman estos? yo me olvidé cómo se le llaman pero puse dos de estos ¿no son asteriscos? no, no me acuerdo pero puse dos de estos signos y un número 001 tú dirás Javier ¿por qué pones 001? porque el EFEA te pide actualizar esa contraseña periódicamente si yo voy a mover 001 para adelante Javier Silva y los dos caracteres me voy a olvidar con el tiempo de cuál es mi contraseña así que yo sugeriría que coloquen una palabra un par de signos y un número correlativo 001 002 003 y con el tiempo va a ser la misma contraseña pero va a cambiar el número entonces si fallan en la primera se acordarán la última y le agregarán un número no pasa nada y también hay maneras de recuperar tu contraseña si acaso se te ha perdido a veces como les dije el dueño de la cuenta no es el dueño de la empresa sino más bien un colaborador el colaborador se va y hay que recuperar esa contraseña ¿de acuerdo? para ello el EFEA nos pide algunas preguntas secretas entre las preguntas secretas yo en el Excel que les compartí pongo tres que son las más identificables digamos el nombre de tu primera mascota el nombre de tu comida favorita el año de nacimiento yo creo que esas preguntas no tienes que pensarlas mucho todos sabemos cuál ha sido el nombre de nuestra primera mascota el nombre de nuestra comida favorita y el año en que nacemos todos sabemos es decir si mi colaborador que veía esos temas se fue yo mañana le pregunto dame tus preguntas secretas porque necesito recuperarme con la contraseña de la empresa ya no hay problema no hay mayor cosas que pensar ahí entonces hago eso respondo eso y continúo paso 5 seguimos llenando los cuadros aquí tenemos que colocar las direcciones de la oficina ojo si la oficina es el mismo lugar que la planta se coloca lo mismo si yo tengo una oficina y aparte tengo otra planta en otro lugar aquí la planta nada que ver todavía aquí es la oficina ok entonces debo poner el país debo poner la dirección hay dos líneas para colocar direcciones hay direcciones muy largas manzana tal lote tal hay carretera número tal hay direcciones muy largas entonces el FD tiene la opción de utilizar las dos líneas para poder consignar tu 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 dirección final ojo esa dirección debe ser idéntica a la que está en su NAT de acuerdo por favor igual en la que está en su NAT ciudad obviamente la ciudad a la que corresponda estado provincia o territorio aquí sería bueno este el departamento región el zip code el zip code aquí les dejo la web de Cepos no código postal donde ustedes van a poder encontrar en un mapa interactivo cuál es el código postal muchas veces se han preguntado cuál es el código postal de mi distrito por ejemplo si mi oficina está en San Isidro cuál es el código postal de San Isidro y googlea googlea pero un distrito podría ser lo suficientemente grande como para tener muchos códigos postales imagínese San Juan del Deligancho entonces ojo con eso es mejor utilizar esta web para nosotros consignar la dirección poco a poco y te vayan delimitando de forma didáctica cuál es tu código postal bien entonces aquí hay una última pregunta que dicen si prefieren aquí en español tiene una dirección postal preferida además de la dirección física mencionada anteriormente es decir yo pudiese querer que no lleguen los correos físicos que puedan mandar el FA las cartas las invitaciones todo esto los correos físicos a mi oficina quiero que llegue a mi casa porque en la oficina no hay nadie hacen todos en el trabajo quiero que vaya en la guardianía no recibe no sé etcétera quiero que llegue a mi casa entonces yo pongo que sí y aquí se me va a desplegar otra otra tabla como esta donde yo voy a poder consignar la dirección de mi casa por ejemplo o la residencia de alguien más que es distinto a la oficina si no pongo que no y ya terminé un paso número 6 abajo de estos formularios vamos a encontrar esto que dice bajo la 18 bueno esa es una normativa de Estados Unidos ¿no? cualquier persona que haga una declaración materialmente falsa ficticia fraudulenta al gobierno de Estados Unidos está sujeto a excepciones penales eso es una declaración jurada ¿de acuerdo? es una declaración jurada y toda esta información debe ser fehaciente y verdadera yo acepto y por último ¿qué sucede? me va a salir una pantalla donde yo voy a revisar toda la información que haya salido si ha habido un error en la consignación de algún dato el sistema me va a avisar ¿qué me va a avisar? si yo consigno una dirección que tenga ñ que tenga una tilde este etcétera si yo tengo una una dirección que tenga tilde o ñ debo de eliminarla ¿de acuerdo? porque es una web es un portal Estados Unidos entonces no acepta este no acepta este tipo de inclusiones ¿no? otro error habitual es utilizar un correo electrónico un correo electrónico que ya ha sido usado para generar otra cuenta muchas empresas dicen yo tengo mi broker y él está creando cuentas y quiere consignar su mismo correo no va a poder porque un correo electrónico está ligado a una cuenta no puede ser usado para otra y otra ¿de acuerdo? sugiero guardar un pantallazo de este resumen obviamente aquí no he puesto un ejemplo porque iba a salir la información de una empresa pero sugiero que guarden un pantallazo del resumen porque ahí va a aparecer todos los datos que ustedes hayan consignado y las preguntas secretas para más adelante si ustedes saben que no son los propietarios de la planta de la empresa guarden un pantallazo y guarden en una carpeta que vayan a trasladar al siguiente encargado cuando ustedes ya no trabajen ahí ¿de acuerdo? lo creen en una carpeta de FAI y de todas las gestiones que hagan para que luego están acudiendo nosotros o cualquier ente para decir Javier no recupero mi contraseña ya tengo que crear otra mañana voy a exportar tengo ese problema entonces sepamos tener un orden en estas gestiones último paso nos va a salir un pantallazo de esta manera en el que ya nos van a dar nuestro account ID que es un código ya es nuestra cuenta ya es nuestra ya tenemos el account ID y la contraseña que consignamos previamente esas dos también guárdenlas en la carpeta de FDA de la empresa ¿de acuerdo? llevemos un orden para que luego no haya problemas entonces es eso así de sencillo así de fácil creamos una cuenta ante Estados Unidos desde esa cuenta repito se hacen otras gestiones como es la creación de una planta la creación de un registro de una planta o las notificaciones previas vamos a mostrar un video de como no se escucha el audio me comentan no no se va a escuchar el audio ahí están hablando este básicamente estos videos se encuentran en el aula virtual así que más adelante pueden revisarlos estos aquí le está hablando de un usuario a otro de que tienen que asistir a propio grupo para que lo asistan ¿no? básicamente aquí hay una bueno nuestra plataforma de atención simulada justamente vendría a ser este Stephanie podría ser hablan un poco sobre los requisitos del FA que es lo que acabamos de conversar alguna vez me dijeron que me iban a dibujar a mí pero dije no mejor no hay no más este y ahí hablan sobre el registro y selección de alimentos que es algo de lo que vamos a comentar en estos 2-3 minutos que nos queda ven aquí les dicen dónde crear básicamente es el pantallazo es lo que acabamos de ver ya me voy a adelantarlo porque eso ya lo vimos ven el password en ese tiempo era de 8 ven era de 8.32 ahora es de 15 eso es lo que ya vimos creación de la cuenta aquí pregunta el usuario en este caso vendría a ser ustedes el tema de aquí van a crear la cuenta ven yo ya creé la cuenta ahora desde esa cuenta voy a ingresar y voy a entrar a esta opción Food Facility Registration ¿de acuerdo? registro de instalación de alimenticia y aquí vamos a darle clic a Register a Food Facility ¿de acuerdo? hay 12 secciones hay 12 secciones algunas son voluntarias otras no en esta sección en la sección 1 se registra el tipo de de instalación en este caso es foránea porque somos extranjeros para ellos lo vamos a llenar en la sección 2 vamos a consignar los datos podemos poner Autofill si ponemos Autofill va a salir toda la información que va a jalarse de la cuenta ya creada pero ojo si la planta la dirección de la planta es distinta a la dirección de la oficina aquí me va a salir la dirección de la oficina yo tengo que modificarla manualmente ¿de acuerdo? porque aquí en esa sección 2 es la dirección de la planta ¿de acuerdo? aquí había un cambio que en ese tiempo no había que es que ahora nos piden un Eufy Number que para el FA es el Dance Number el Dance Number es un código que si el exportador tiene que tramitar de manera independiente y que antes era opcional luego se hizo obligatorio antes lo podías lo podías poner después ahora te lo pueden poner antes y es uno de los puntos por los cuales yo no puedo hacer una simulación en vivo porque si no hacen match el Dance Number con la dirección de la planta el sistema no me va a dejar avanzar entonces cuando ustedes quieran registrar una instalación yo primero les voy a decir generen su Dance Number se hace a través de unos links que les puedo compartir y ustedes lo generan ya cuando tengan este código que es gratuito demora máximo 30 días que ya lo tienen y ojo han utilizado la misma dirección de su NAT ojo con eso porque tiene que haber una relación entre el SUNAT FDA y Dance Number ¿de acuerdo? no se preocupen que si tienen alguna vez que hacer esos pasos nos pueden contactar y les aplicamos lo mismo entonces y en todo lo demás es común ¿no? el teléfono el nombre de la empresa el nombre de teléfono la sección 3 es opcional eso no es opcional la sección 4 nos necesita información de la casa de matriz si no hay y si no hay pues seguimos igual en caso de instalación sea una filial ¿no? la sección 5 también es opcional es en caso nosotros podamos consignarles los datos de un de un agente digamos de un contacto de emergencia de preferencia que el contacto de emergencia sea el mismo que lleva la misma cuenta de FDA vamos a seguir en la sección 6 también es alternativa ¿no? colocamos los nombres comerciales del producto si acaso existiesen pero normalmente lo dejamos en blanco aquí importante en la sección 7 si nos piden algo muy preciso la FDA nos pide que consignemos los datos de un agente en Estados Unidos ¿qué es un agente en Estados Unidos? es una persona personal una persona natural o jurídica que viva resida en Estados Unidos y nos represente represente a la planta a la empresa ¿de acuerdo? esta persona es un contacto de comunicación un nexo entre la FDA y nosotros en el medio está esta persona ¿esto por qué la FDA lo requiere? porque ellos necesitan un contacto de urgencia un contacto que tenga su mismo uso horario digamos así que pueda responder a ese teléfono si hubiese alguna alguna urgencia es por eso que la FDA requiere que exista este contacto muchas personas vienen o asistían a nuestras oficinas y no tenían este agente y estaban llamando a la prima al sobrino en Estados Unidos a la cuñada a la abuelita entonces si se puede pero hay que tener esa información antes de hacer una cita entonces e informarle a esta persona hey vas a ser mi agente esas son tus responsabilidades básicamente si el FDA te llama tienes que decir que si eres mi agente mío y así para evitar problemas recuerden que si tu agente no está comunicado de su función el día de mañana el FDA llama a tu agente le dice oiga usted usted ha sido consignado como agente de la empresa agroindustrial de Javier Silva y él dice no yo no conozco ninguna empresa agroindustrial de Javier Silva ah muy bien nada más le cortan me cancelan el registro me cancelan el registro porque si me desconoce a mí quiere decir que puede haber sido falseada la información me cancelan el registro ¿de acuerdo? entonces tenemos esto es información básica también es de contacto nombres direcciones teléfonos ¿de acuerdo? pídanle eso a su agente opción 8 opcional operaciones sensacionales de la operación ¿no? en la sección 9 si debemos colocar la categoría en el que está nuestro producto si es para consumo humano o consumo animal en este caso consumo humano en la sección 9 si vamos a detallar el tipo de producto en el cual pertenece nuestra producción puede ser una bebida alcohólica puede ser comida infantil puede ser productos no sé bakery que significa de panadería ¿no? podría ser yodonas podría ser queques podría ser no sé etcétera otras otras bebidas este ¿cómo le llaman los chocolates que no son con chocolates? este golosinas podría ser preparaciones de cereales para desayunos etcétera hay un montón hay una variedad enorme de generalidades para poder cocinar también hay una parte para productos frescos reciclos echados etcétera en la siguiente sección yo coloco el tipo de proceso por el que va a pasar mi este mi 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 producto si acaso va a pasar por un proceso un empacado un reetiquetado etcétera o simplemente mi instalación se dedica a almacenar y listo en la siguiente sección debo colocar la información del propietario y también puedo jalar la información este que ya está ligada a la empresa la sección 11 nos pide ya es ya en el check de la declaración jurada básicamente yo tengo que permitirle al FDA que este más adelante me pueda inspeccionar mi planta yo le permito al FDA esto es una declaración de inspección en la sección 12 se consignan los datos remitentes de este registro que podría no ser el mismo dueño podría ser en este caso ustedes mismos si no son los dueños o yo a veces no, bueno nunca pasa mi nombre bien si bien entonces al final de este registro se sale todo un resumen donde tú vas a poder de nuevo ver si te has equivocado en algún paso y regresamos a la tanda de preguntas muy bien entonces ahí termina el registro de inspección de alimentos básicamente sale el resumen y te va a otorgar un código de 11 dígitos ¿de acuerdo? un código de 11 dígitos que tú tienes que guardar en algún lugar seguro en tu carpeta de FDA para esa información trasladarla correctamente a la siguiente persona que vea esas gestiones en la empresa porque probablemente nosotros entremos no seamos los dueños y tengamos que ver esta gestión momentáneamente muchas veces somos los responsables de exportación y los responsables de calidad ¿de acuerdo? entonces no sé Stephanie si yo lectura de las preguntas que veo que hay algunas cuantas nos dicen por ejemplo ¿el LMR aplica para productos frescos? sí claro los LMR se aplican para productos frescos por supuesto porque eso es la residualidad de un producto de un neurotóxico aplicado en campo para productos frescos también hay LMR para productos procesados pero son más bajos porque se supone que en un proceso se aplica una transformación un calor etcétera otras características los LMR tienden a bajar más pero también principalmente para productos frescos listo hay otra consulta por parte de Fernando nos dice si existe mecanismo de apoyo por parte de autoridades peruanas para el análisis de LMR ¿se recomienda algún laboratorio en particular? no, no existe no existe Fernando es responsabilidad de cada usuario exportador llevar tus muestras a un laboratorio de preferencia certificado internacionalmente para que tú puedas tener tu contramuestra tu análisis aquí en tu país si está todo ok exportas y puede darse también puede darse que ahí en Estados Unidos tomen una muestra y sobrepasan los LMR entonces tú tienes tu evidencia de que aquí cumpliste con tomar muestras y en algo puede flexibilizarse no digo que tu producto va a ingresar sin mayor problemas pero tienes su contramuestra te liberas de algunas responsabilidades pero de alguna manera es importante que dicho es algo ya casi obligatorio que cada empresa tenga que hacer sus análisis del lote que va a hacer sí y algún laboratorio que yo pueda recomendar yo recomendaría uno certificado internacionalmente que sea reconocido afuera hay laboratorios más cómodos más baratos muy buenos pero que son locales nada más entonces si todavía no vas a exportar si todavía estás haciendo un muestreo más o menos ahí puedes usar esos pero si tú ya vas a exportar pues hay que invertir un poco más y darte con con este con el mundo reconocido de forma internacional sugerencias no voy a decir nada simplemente los invito bueno disculpen si no se pueden nos preguntar las preguntas por el tema del espacio y el tiempo pero tienen mi correo electrónico lo ven en pantalla trato de contestar el mismo día si es sencilla la pregunta o me demora un poco más va a depender como siempre indico no tenemos todas las respuestas a la mano pero si me dedico a investigarlas para poder trasladarles información entonces esa investigación puede demorar más o menos tiempo así que descuiden pero si tratamos de responder todas las las dudas de los usuarios bien este nada les invito a si ustedes ya están en calidad de representantes de alguna empresa de alimentos ya sean el rubro de calidad de exportaciones les interesa algún curso a futuro capacitaciones díganme no tenemos un calendario que publiquemos en internet porque nuestras convocatorias son más dirigidas a este sector imagínense si yo colocase en facebook esas mis convocatorias tendría 600 personas peleándose por 40 cupos entonces no puedo son más dirigidas que otra cosa pero si les interesa este contáctenme ¿no? contáctenme y ahí estamos para para apoyarlos darles una mano que la gente no 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 Gracias por ver el video.